Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es común que se nos complique cocinar el arroz y en ocasiones lo evitemos preparar. Pero aquí te dejamos algunos consejos para cocinarlo y obtener una buena consistencia. Lo primero que debes hacer es lavarlo varias veces con agua fría para eliminar el albidón que contienen los granos. Toma en cuenta que el caldo que vayas incorporando a lo largo de la cocción debe estar caliente. Nunca frío, ya que esto detendría su cocción. El último consejo está relacionado con el punto del arroz. A partir de los 15 o 20 minutos de cocción es cuando debes probarlo. Si es blando por fuera y un poco resistente en su interior, estará en perfectas condiciones para ser retirado del fuego. Tras esto, cúbrelo con la tapadera de tu cazuela y déjalo en reposo durante 4 o 5 minutos. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3. En Twitter como arrobacadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!